Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Oye, señoras y señores, ¿qué domingo más pegado tiene Telemundo desde las 6? Llega Puerto Rico, gana y tenemos un show con todo, musicales, premios y el Open Talent Show, que ayer no pudo ser por los billboards, pero luego llega Así Se Baila con Adamari López, y todos los famosos. Eso es los domingos, mira, no hay para nadie. Los domingos son de Telemundo. Y ya yo estoy listo. Lo que a usted le gusta, señora, lo que a usted le gusta, señor, llegó el momento de Moncho Núñez. Llegó el momento de la carrera de Neverita, Jadie. El momento más esperado, quien gana hoy la carrera de Neverita presentado por DirecTV. Pero mira quién está ahí, Julián. Vaya, Julián. Está ayudando hoy. ¿Qué querrá ser Julián cuando sea grande? ¿Qué tú crees que quiera ser él? Dime. ¿Qué tú crees que quiera ser Julián? ¿Qué tú quieres ser Julián? Animador. Ustedes lo saben. De verdad, no lo sabía que tú querías ser animador de televisión. Bueno, vamos a conocer rápidamente, señores y señores, los participantes. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Buenas noches. Hola. ¿Su nombre? Cristian de Mayagüez. Cristian de Mayagüez. ¿Cómo se llama su caballo yegua? Siribillo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, Cristian, móntese ahí en Siribillo. Le mandamos un saludo a Siribillo, nuestro amigo. Vamos a traer a Siribillo una próxima vez aquí en Puerto Rico. Bueno, Cristian, móntese ahí en Siribillo. Voy a conocer la próxima participante. Sonia, ¿cómo estás? Sonia, bien. Sonia, ¿usted viene de qué pueblo? De Humacao, Punta Santiago. ¿De Punta Santiago, de la playa, allá en Punta Santiago? De la playa, del Juanitazo. Ah, mis amigos de allá, de la playa de Punta Santiago. Mire, Sonia, ¿cómo se llama su yegua caballo? Azulín. Azulín. ¿Y por qué se llama Azulín? Es mi color preferido. Ah. Ahí está. Yo pensaba que iba a decir otra cosa. Está bien, Sonia, móntese ahí en Azulín. Próxima, nos vamos con mi amigo Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo se encuentra para ti? Todo súper. Mire, Carlos, ¿usted viene de qué pueblo? Soy de Levitanto Abaja. Levitanto Abaja. ¿Y cómo se llama su caballo yegua? Soy Carlitos, el poderoso. Carlitos, el poderoso. Muy bien. Oye, antes de eso, un saludito a mi gran amigo Javier Rosario. Y todos los empleados de Supermercados Amigos, Levitanto. Un saludo. Y a mi familia también está en la casa. Perfecto. Y entonces, tu último participante, Joshua. Joshua, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo se llama su caballo yegua? Lindo. Lindo. Ah, porque es lindo. Está bien. Pues yo tengo para ustedes, mis amigos, 200 dólares el que gane gracias a DirecTV. Óyeme, en DirecTV se enfocan en solo una cosa, tu entretenimiento. Por eso lo dan todo para que sea el máximo. Mientras otros quieren abarcar más de lo que pueden, en DirecTV te traen una gran variedad de contenido, series y películas. Y una cobertura en deportes impresionante. Vive en su pasión al máximo, como tú. Enfócate en el único que de verdad se enfoca en ti, DirecTV. Porque nuestro enfoque es tu entretenimiento. Enfocados en tu entretenimiento, DirecTV. Y con nosotros, en palabras de pueblo. Ajá. El de la torta. Uy. El más que gana aquí. Brrr. La primera factura que recibí de él aquí, yo pensaba, yo dije, ¿estás relajando? No, Ale, eso es lo que yo cobro. El de la presión. El de la presión, señoras y señores. Con ustedes, Moncho Núñez, directamente de Hipódromo. Buenas noches, buenas noches, Ale. Buenas noches, buenas noches. Estamos listos. Llegó el momento. Gracias a DirecTV. Tenemos aquí la pieza que nos dice qué pasó en la carrera. Aquí, mira, el control de DirecTV. Un palo, lo doy play, pausa. La programación en vivo. Si usted está viendo Puerto Rico, gana. Pueda para atrás. ¿Qué dijo Ale ahí? Déjame ver. De verdad. ¿Cómo cantó ella? ¿Qué dijo Adolfo? ¡Guau! Oye, Moncho, ¿cuántos años tú llevas allá en el hipódromo? Comenzamos en el año 1984. ¿Cuántos años ya son? Vamos, ya camino a los 40 años. Ah, pues por eso es que no cobra tan caro, porque tiene experiencia. 40 años. Yo pensé que la factura que tú me enviaste era el número telefónico y no eran los chavos que tú no vas a correr. Bueno, yo estoy en el programa Top. Claro, tú sabes. Aquí está el programa Top. Aquí, mira, arriba la vara. Claro. Mira, Moncho, vamos a la carrera. Vamos a la carrera, que este hombre me ha cambiado el apodo, el más que factura. Ahora la gente me dice así, el más que factura. Están cuadrando. Nos vamos a la una, a las dos, a las tres. ¡Nos fuimos! Uy, en esos primeros metros se va a dominar Carlito el Poderoso. Se cayó el Carlito el Poderoso. Viene adelantando ahora Lindo a la parte de afuera, que domina por medio cuerpo. La yoqueta se le salió a los pies de los estribos. Azulín, aún así Lindo, se está despegando. Por dentro viene adelantando ahora Sirivillo. Faltando 75 metros, Lindo. Mantiene cuerpo y medio. Sirivillo se ha puesto peligroso. Sigue con los pies fuera de los estribos. Los pies arriba. Azulín, los pies los últimos 75 metros. El Poderoso también viene perdiendo terreno. Saca la bandera porque corre mucho. Sirivillo se cayó antes de tiempo. Y creo, creo que Lindo fue el primero que tocó las rayas. Pero gracias a DirecTV, eso lo vamos a ver en breve. Tenemos que verlo porque hoy sí que tuvo un final para pelo. ¡Qué carrera! Oye, ese Sirivillo ahí mismo, llegando a la meta de un salto. Pero yo creo que no tocó, yo creo. Déjame darle, vamos a ver. Déjame darle para atrás. Mira, el 2 y el 3 están descalificados. Sacaron los pies. Sí, 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 ya eso está. Queda Cristian el 1 y Joshua Lindo el número 4. En esos dos, solo que uno de los dos. Correcto. Sí. La caída la vamos a... Yo la voy a poner ahora en cámara lenta. Llegando a la meta ahí. Oye, porque de verdad, de verdad estuvo ahí. El final delante Lindo parecía ganador, pero se puso a caminar llegando. Y ahí adelantó Sirivillo en la valla número ahí, en ese carril número 1. Aquí es que viene el momento. Vamos. Aquí es que viene el momento. El 2 y el 3 están descalificados. Vamos a ver. Tocó quién primero. Vámonos. Ahí, quién tocó primero la bandera. Se salió del medio. ¡Uygame! ¡Qué clase de final! ¡Qué clase de final! Porque está la... Sí. Déjame agarrar un poquito más atrás. Porque es que antes de caerse, esa neverita estaba tocando la raya al mismo tiempo que el 4. Es el primero que toque la raya. Es correcto. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Ahora. Ay, ay, ay. La bandera ahí. Qué nervioso. El hombre se fue ahí de boca, pero la neverita se fue con él y en ese último salto tocó y tocó también allá. La producción es la que me dice a mí. Mira, pero mira la caída. Mira la caída. Yo, para ser honesto, yo vi un empate. Yo también. Así que los dos son ganadores. Los dos son ganadores. Los dos son ganadores. Es un empate, señores y señores. Qué cerrado estuvo esto. Viste, gracias a DirecTV pudimos determinar. Mira, Adolfo. Si no tenemos esta pieza, fíjate. Si yo no llego a tener el control de DirecTV, iba a meter las patas aquí porque no íbamos a saber quién de los dos era. No sabíamos. Y vimos que es un empate y ahí está. Así que un palo. El control de DirecTV. Y ya yo estoy listo, señores y señores. Nos vamos con el Mago en sí. Mago. Buenas noches, Puerto Rico. Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola. ¿Estamos listos? Estamos listos. Mira, Ale, rápido. Yo tengo una bolita blanca. Una bolita blanca. Mira esa cámara. Mira ese ángulo hermoso para que todo el mundo disfrute lo que va a pasar. Ale, tú puedes tocar la bolita, verificar que sea de verdad, que es sólida. Toco la bolita, toco la bolita, toco la bolita. Ok, Ale, entonces voy a poner la bolita aquí rapidito. El mat, no tiene un roto el mat. Esto es un mat y esto es una mesa. No, no, mira, un mat. Que realmente el Neroli para esto está como una, ¿ves? Un macito negro para que las personas puedan apreciar mejor las cosas que están pasando encima de ellas. Ale, yo quiero hacer un círculo aquí. Ok. Imaginario. Un círculo imaginario. Un círculo imaginario y jugar con ese círculo imaginario. Todo el mundo está viendo mientras yo creo el círculo imaginario. Ahí voy, mira. Listo. Ale, una bolita blanca y un círculo imaginario para crear más bolitas blancas. Mira. ¿Cómo? Nada en mis manos. Solamente una bolita blanca y un círculo imaginario para crear más bolitas blancas. Mira, mira, mira. Muy lento para que ellos vean en casa. Muy lento. Que del círculo imaginario yo puedo crear más bolitas blancas. Así mismo también se pueden desaparecer. Mira, mira, mira. No. Una, dos. Pero, ¿cómo? Y se desaparecen. Gracias por ese aplauso en casa. Gracias, gracias, gracias. No, no, no. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Perdona que no aplaudamos que estamos todo el mundo así. Mira, 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 mira. Una más, una más, una más, una más. Una vez más. Mira, círculo imaginario. Y empiezo a dar vuelta. 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 No. Y sale una bolita blanca. Ale, lo voy a hacer una vez más. Más lento incluso. Dos bolitas, nada en mis manos, un círculo imaginario. Ajá. Bolitas blancas. Gracias. El aplauso para el mago. ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! Mire, para que usted vea que este... ¿Cómo puedo hacer esto aquí? ¡Cómo lo hizo! Mira, ahí en pantalla tienen las redes sociales. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. ¡Cómo lo hizo! ¡Wow! ¡Cómo lo hizo! ¡Cómo lo hizo! Impresionante. Allí va a haber un beco. Te voy a hacer. Te veo.